Si quieres comprar un control de calidad para jugar en tu PC, te voy a contar 5 controles que son buenísimos en tema de calidad-precio, con sus características y ventajas. Así podrás elegir el que mejor se adapte a tus necesidades. Ya sea que busques un mando con cable, un mando inalámbrico, un mando con conexión USB-C o un mando compatible con XCloud. Aquí encontrarás la mejor opción ideal para ti. No te pierdas ningún detalle y sé bienvenido a Jungla Modal. Sé que el año pasado ya hicimos un video, pero hay otros mandos que a día de hoy son importantes incluir en la lista. Y el precio en general va a subir un poco, porque la calidad también lo hará. Pero antes de llegar al último puesto de esta lista, vamos a hacer una mención honorífica a un control que es bastante barato, por si necesitas uno y no tienes suficiente presupuesto. Te recuerdo rápidamente que te dejo los links de compra en la descripción, estarán los links de Amazon Internacional y Amazon España. Y ahora sí, sin más nada que decir, arrancamos con el video. Comenzamos con la primera opción, el Turtle Beach React. Comenzamos con un control que es con cable, no es inalámbrico, pero aún así se podría decir que es el mejor mando para PC con cable que hay calidad-precio. Además que es mucho más nuevo y tiene más ventajas que otros controles comunes. ¿Qué es lo más destacado del control? El control Turtle Beach React tiene un diseño ergonómico y texturizado que se adapta a tu mano y te ofrece un agarre cómodo y seguro. Cuenta con dos botones de acción rápida extra, asignables, que te permiten personalizar la función que quieras y esto funciona perfecto para juegos competitivos. Tiene además controles de audio integrados que te dan el control total del volumen del juego y el chat, el silenciamiento del micrófono y la función Superhuman Hearing, exclusiva de Turtle Beach, que seguramente te preguntarás ¿qué es esa tecnología? Pues esa tecnología te permite escuchar sonidos decisivos como los pasos de los enemigos, la recarga de armas y los disparos lejanos de mejor manera. Y esto también puede ser otro punto importante para aquellos jugadores que le encantan los juegos competitivos. El control Turtle Beach React es compatible con Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One y Windows 10 y 11, lo que te da una gran versatilidad para jugar en diferentes plataformas. En resumen, es el mejor mando con cable que puedes comprar porque es bastante bueno, mejora tu experiencia de juego y te ayuda a reaccionar más rápido y mejor. El precio está entre los 30 dólares o euros en oferta, pero por lo general está un poco más costoso fuera de ofertas. Puedes encontrarlo sin ofertas entre los 40 dólares o euros. Pasamos a la segunda opción, al 8Bit 2 Pro 2. Se vuelve a repetir una joyita por su precio, el 8Bit 2 Pro 2. A pesar de que no tiene un diseño tradicional, sino más bien un diseño clásico, el 8Bit 2 Pro 2 sigue siendo uno de los mejores mandos que te puedes comprar y concretamente el mejor mando en experiencia y compatibilidad. Porque así, este mando lo puedes conectar con tu PC, con tu Playstation, con tu Xbox, con Android, con iOS, con la Nintendo Switch, con la Steam Deck y no conforme con ello también puedes conectarlo en Mac y en Raspberry Pi. Que la verdad, esto último no sé qué es, pero también funciona con ello. Tiene también dos botones traseros de nivel profesional, se puede personalizar con el software definitivo de 8Bit 2, disponible en PC, Android y iOS. Tiene un agarre mejorado en comparación a la primera versión del mando, hay dos versiones, una con cable y otra sin cable. Evidentemente la versión con cable es mucho más económica. La versión inalámbrica funciona a través de Bluetooth y dura hasta 20 horas de batería, porque tiene una batería recargable. Aunque si lo prefieres, puedes comprar baterías AA y hacer que cambie el funcionamiento de la batería. Es el mando más completo en experiencia y compatibilidad en 2023, no hay otro que lo supere. El precio está alrededor de los 40 dólares o euros. El tercero en esta lista es el control de Playstation 5. Este mando está catalogado como uno de los mejores mandos en la actualidad, porque ofrece funciones increíbles como mejor vibración óptica, gatillos adaptativos que ofrecen resistencia dependiendo de qué tipo de juego estés jugando, buen micrófono integrado, lindo diseño con buen agarre y bastante cómodo. Pero la cuestión es la siguiente. Es un mando que no es compatible con la PC. Debes descargar algún programa para que sirva con tu PC y con ello se pierde algunas funciones como la de los gatillos adaptativos y otras funciones más. El precio también es bastante elevado porque llega a costar entre unos 50 dólares o euros en oferta, aunque normalmente llega a costar hasta 60 dólares o euros. Sin embargo, la experiencia sigue siendo bastante top a pesar de perder todas estas funciones. Y es un mando bastante cómodo que funciona perfectamente bien. En mi puesto top 2 de mandos está el Xbox Core. El control Xbox Core es utilizado para PC, Xbox Series XS y Android. Me encanta su compatibilidad y fácil uso. De hecho, es lo más destacado. Si no quieres arriesgar mucho, está esta opción. Simplemente lo compras, llegas, lo conectas a tu PC sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de programa adicional y ya estará funcionando perfectamente. Tiene un diseño modernizado que ofrece mayor comodidad y rendimiento durante el juego, con superficies esculpidas, una geometría refinada y un agarre texturizado. Como lo dijimos antes, tiene una tecnología inalámbrica que permite conectar el control a las consolas Xbox, a PC, Windows 10, 11, a dispositivos Android, iOS y a la nube del juego. Así que sí, este mando lo puedes usar con el xCloud Gaming. Tiene un conector para auriculares que permite controlar cómodamente el volumen o silenciar el chat. Es por eso que en tema de calidad-precio, es el mejor control que puedes comprar para PC y la opción más segura. El precio se encuentra entre los 55 dólares o euros en general. Antes de pasar al primer puesto, como mención especial, está el Logitech F710. Es un buen control inalámbrico de Logitech, recomendado si no tienes un presupuesto tan alto, pero igualmente quieres un control de calidad. Y pasamos a la primera opción de esta lista, al puesto número 1, porque ya si quieres sentir la mejor experiencia de todas, o eres profesional en algún juego, te recomiendo el control Xbox Lite Wireless 2. Esto ya es un lujo. ¿Y por qué es tan bueno este mando? Tiene palanca de mando de tensión ajustable que te permite elegir entre 3 niveles de resistencia para adaptar tu precisión y comodidad. Cuenta con gatillos de alta sensibilidad con bloqueo más corto que te permiten disparar más rápido y ahorrar tiempo en cada acción. El agarre es muy bien texturizado, envolvente y que te ofrece un mayor control y comodidad durante las sesiones de juego más largas. Tiene componentes intercambiables que te permiten personalizar tu mando con diferentes palancas de mando, crucetas y palancas traseras según tu estilo de juego. Además que si se daña alguna de ellas, puedes reemplazarla sin ningún problema. La batería es recargable, integrada, que ofrece hasta 40 horas de autonomía y se puede cargar mediante USB-C o una base de carga incluida. Además la presentación del mando es de alta calidad. Solamente al ver la caja y hacer el unboxing sentirás que ya estás en un siguiente nivel de mando. Lo que duele realmente es su precio que se eleva hasta los 110 dólares o euros y dependiendo del país puede que hasta sea más caro, pero sin duda es la mejor opción de todas. Recuerden que todos los enlaces de compra están en la descripción tanto de Amazon España como Amazon Internacional. En resumen rápido, el Turtle Beach Rack es el mejor mando con cable con botones extras asignables, controles de audio integrados y un precio de entre los 30 y 40 dólares o euros. El 8bit 2 Pro 2 es el mando más completo en experiencia y compatibilidad, disponible en dos versiones, con o sin cable. Tiene un diseño retro, pero para muchas personas este diseño es espectacular. Además que lo puedes usar en cualquier cosa que se pueda jugar y el precio está alrededor de los 40 dólares o euros. El siguiente es el control de PlayStation 5, es el mejor mando actualmente, tiene funciones increíbles como vibración háptica y gatillos adaptativos, aunque algunas funciones no son compatibles con PC y necesitas un programa que funcione bien. Y el precio está entre los 50 y 60 dólares o euros. El Xbox Core es el siguiente mando, es la opción más segura en calidad-precio, con diseño modernizado y compatibilidad con PC, Xbox, XCloud, Android y iOS. Y el precio está entre los 55 dólares o euros. Y por último tenemos al Xbox Elite Wireless 2, es el mando más lujoso que te da una experiencia superior, con características avanzadas y personalizables. El precio está entre los 110 dólares o euros. Si te gustó el video deja tu buen like, comenta, comparte y suscríbete para que no te pierdas los próximos videos que van a estar muy buenos. Un saludo hasta la próxima, chau. Chau.